Podrás ver muchas fotos y videos por televisión y en internet pero la sensación de estar aquí es única Viajeros bienvenidos a Foz de Iguazú, estamos en el Parque Nacional de las Cataratas listos para ingresar Hemos tomado un autobús que por 3.75 reales nos ha traído hasta acá El trayecto es de aproximadamente 40 minutos, es larguito Y ya tenemos las entradas, Mercosur paga 55 reales, el resto de países pagamos 70 reales Así que bienvenidos a las cataratas, vamos a ver como nos sorprende esta maravilla natural del mundo, bienvenidos ¿Cuánto pagó Brian? ¿Cuánto quería pagar? No somos Mercosur, somos Comunidad Andy Bueno este punto es el del Hotel de las Cataratas, desde aquí ya podemos empezar a hacer trekking Es cerca, porque hay que caminar, pero aquí ya empieza la aventura de Cataratas Bueno esta es la primera panorámica que tenemos de las Cataratas de Iguazú, desde el lado brasilero, sin duda son impresionantes, esa sensación que sientes cuando las ves por primera vez, genial Vamos bajando, porque el sendero es largo y hay más vistas, ya las veremos ahí Y bueno para llegar acá tomamos un autobús en la rodoviaria de Foz de Iguazú, que nos trajo por 3.75 reales La entrada aquí al parque cuesta 70 reales para extranjeros, para gente de Mercosur es de 54 Está fresco, vinimos temprano en la mañana, fuimos de los primeros en entrar, entonces está muy 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 tranquilo el clima y un poco nublado, cosa que en este caso ayuda, ayuda mucho Cola para la foto Conforme vamos avanzando se escuchan más fuerte las Cataratas, estamos un poco más cerca, es muy emocionante, que sitio tan bonito Toda la energía que se produce con la caída del agua, muy muy bello, muy bello, es un sitio al que uno tiene que venir al menos una vez en la vida, seguro que sí Y aquí cumpliendo el sueño por supuesto Miren viajeros, si quieren una buena selfie, pues hay que esperar a hacer cola y no siempre hay tiempo La gente está ahí muy pendiente, esperando que te vayas pronto para hacer su foto también, pero bueno, esa es la dinámica en lugares tan impresionantes como este Como pueden ver la cantidad de agua es muy muy grande, la fuerza impresionante que se produce en este lugar, muy lindo Estoy extrañando a mi negrita, esa vez no la traje, se quedó en casa mi linda cámara Que siempre me acompaña, pero bueno, les llevo ahí esta experiencia con mi celular Está prohibido el uso de dron, no se puede volar, tampoco es una opción por si de pronto tienen pensado traerlo Al menos aquí dentro del parque no se puede volar, está prohibido La caída más grande de agua se llama la garganta del diablo, ahí la están viendo, esta panorámica tan impresionante de este lugar Con toda esa cantidad de agua y por supuesto tenían que ponerle un nombre raro, algo miedoso La garganta del diablo, se puede ir hasta la parte baja para observarla Por supuesto, miren todo ese vapor de agua, así que nos vamos a mojar Y amigos míos, esa que está allá es la garganta del diablo Miren toda esa cantidad de agua que se toma ese bendito diablo Miren la fuerza que tiene Y están esperando que me vaya de aquí para seguir tomándose fotos Así que, chao amigos, espero que les guste Bueno, este es el sendero que te lleva hacia el mirador de la garganta del diablo Es la parte donde más brisa hay, donde más te mojas Algunos se compran una capa plástica Yo la verdad preferí mojarme un poco con esa agua de las cataratas del río Iguazú Nos vamos acercando y sin duda la naturaleza nos muestra toda su fuerza Todo su poder aquí Con estas cataratas impresionantes Muy lindo, miren me estoy mojando Nos estamos mojando Debe haber mucha plata ahí De toda la gente que está arrojando moneditas Y a nosotros nos hacen falta Así que Lo estamos pensando viajeros Lo estamos pensando Ángela quiere que se le haga el milagrito Con el Felipe El milagrito Va a lanzar una moneda de A le pegar a las niñas Vamos, que nos estamos mojando Hecho Y bueno amigos Este ha sido el recorrido por las cataratas de Iguazú Del lado brasilero Muy emocionado Un lugar maravilloso Increíble Estaba en mi mapa hace mucho tiempo Y bueno, se me ha cumplido el sueño Queda aún la parte del lado argentino Que la haremos el día de mañana No me queda más que decirles Nos vemos en el próximo capítulo Dejen los comentarios si ya vinieron Si no han venido Bueno, prográmenlo Y nos vemos en la próxima amigos Chao Aquí voy Y nos vemos en el próximo capítulo